¡Hola! Una vez más la acción El pase de la derecha y llega Benaglio para vencer al golero Vamos ahora al número 9 En la anotación conseguida por Demba Cissé Para el Friburgo en esta acción Venciendo al arquero Daniel Hans de Lofenheim Aquí está al frente del área Ubicándose bien Pierna derecha Zapatazo Vamos al número 8 Anotación conseguida por La Pulga Leonel Messi para el conjunto del Barcelona En el partido contra el Villarreal Allí estaba el arquero Diego López En la acción Nada pudo hacer Vamos ahora al gol número 7 Es el gol conseguido por el argentino Naturalizado paraguayo Lucas Barrios Para el volumen de Edmund Venciendo al arquero Jadotla Trutni del Hamburgo El pase que llega De Taquito Y el rectángulo más pequeño La acomoda con botín izquierdo Pasamos ahora al fútbol mexicano Anotación conseguida por el Monterrey El ecuatoriano Walter Ayovic Golazo venciendo Luis Ernesto Michel Golazo de Walter Ayovic Señoras y señores El jugador ecuatoriano Al servicio del equipo de Monterrey En el fútbol mexicano Este jugador que pertenece A la selección nacional Que dirige Reinaldo Rueda Pero seguimos con más En nuestro conteo regresivo Del show de Goles Terra Vamos al número 5 Anotación del Kaiser Lauter A través de Mikansky Superando al arquero Sven Ulrich del Stuttgart En esta bonita jugada Pierna derecha Toquecito sutil Llegamos al número 4 Pelota detenida Pelota quieta Borussia Mönchengladbach Marcelo Bobadilla Que golazo Superando bien la barrera Venciendo al arquero Balbodich del Colonia El festejo Ni se diga espectacular Nos vamos para el número 3 Aquí en esta acción Obra del jugador Ilysevich Del Kaiser Lauten Superando al arquero Ulrich Stuttgart Descuento Enganchando bien Pierna izquierda El arquero que llega Pero nada puede hacer Golazo Llegamos al número 2 Aquí está en esta jugada Matías Abel Peinando Esa pelota hacia atrás Supera al arquero Buen gol para Matías Abel Jugador del Kaiser Lauten Y el número 1 Pertenece a Sergio Pinto Remate de afuera del área Estupendo zurdazo Señoras y señores Que se clava en el fondo De la espiola del arquero Cristian Hueclo Del Bains Aquí está en esta acción Observen Remate que viene Preparando la zurda Y adentro para el festejo Impresionante remate De Sergio Pinto Para cerrar con brocha de oro Nuestro espacio Señoras y señores Del show de Goles Terra Tu canal de deportes Todo el fútbol del mundo En un solo clic Volveremos a compartir Con todos ustedes En la siguiente semana Más anotaciones Felicidades Más anotaciones